Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre los carbohidratos. ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Realmente son tan terribles como nos han hecho creer durante todo este tiempo? Veámoslo. Primero, y antes que nada, quiero dejar en claro que los carbohidratos son básicamente el combustible de nuestro cuerpo. Así es, nuestro cuerpo es una máquina, una máquina que necesita combustible, y los carbohidratos, por raro que parezca, son ese combustible. No sé si han escuchado sobre esas dietas restrictivas donde eliminan los carbohidratos, cero carbohidratos, y este tipo de dietas son las peores, ya que con este tipo de dietas podemos incluso dañar nuestra salud, podemos eventualmente fracasar con este tipo de dietas. Minar los carbohidratos como tener un exceso de carbohidratos puede afectar nuestra salud, por eso es importante encontrar un equilibrio. Tipos de carbohidratos. Almidones, fibra y azúcares. Vayamos a ver qué son el primer grupo, azúcares. Los azúcares son todos esos que podemos encontrar, ya sea en los panes, en toda esa comida procesada, incluso también en algunas frutas, porque la fruta como tal contiene una sustancia que se llama fructosa, que es el azúcar natural que contiene todas las frutas. Todas las golosinas, alimentos procesados, todo lo que es empaquetado por lo regular contiene azúcar, pero no contiene fibra. A diferencia de la fruta que contiene fructosa, tiene azúcar, pero a su vez también tiene fibra, y eso es algo que lo contrarresta. Todos esos productos que consumimos, que están empaquetados, contienen las calorías, contienen el azúcar, pero no tienen fibra, en lo cual se consideran como calorías vacías. Y esto realmente, de este grupo, es lo que tenemos que empezar a evitar. En los almidones podemos encontrar, por ejemplo, los garbanzos, frijoles, las pastas, avena. Este tipo de carbohidrato realmente no lo tenemos que eliminar, hay que empezar a saber consumirlo. La fibra es donde podemos encontrar los granos como granos integrales, el brócoli, nueces, semillas. Una cantidad excesiva de alimentos procesados, de antemano sabemos que a la larga nos va a provocar un aumento de peso. Es por eso que debemos de consumirlos moderadamente. Lo ideal es consumir de forma balanceada todos los carbohidratos. Estamos derrumbando mitos. Los carbohidratos no engorda. Lo que sí es verdad es que hay carbohidratos saludables y otros no tan saludables. Eso sí es una verdad. Y que debemos de aprender a consumirlos de forma equilibrada, nada más. Entonces, ¿cuáles son esos carbohidratos saludables? Avena, las pastas, pero pasta integral. Las legumbres, la verdura, las calabazas, frutas como la toronja, la manzana. Este tipo de alimentos son ricos en propiedades de carbohidratos saludables. Por esto entiendo que te estoy diciendo que solamente vayas a comer eso todos los días. Obviamente no. Si tú estás empezando apenas un plan alimenticio más saludable, te recomiendo que cada semana te tomes un día para comer todo ese tipo de comidas gustosas como azucaradas. Este tipo de comidas lo que nos va a hacer es que nuestro organismo se acostumbre a comerlas cada determinado tiempo. Y no como actualmente lo hacemos, si lo hacemos cada día, cada dos días, se vuelve un hábito. Y si tu fuerza de voluntad es mucho más grande, pues puedes hacerlo cada 15 días. Los carbohidratos son nuestros amigos. Son los que nos dan la energía para nuestro día a día. Todo por el video de hoy. Espero haberles ayudado un poquito. Y si quieren que sigamos haciendo este tipo de videos informativos, dale like, suscríbete y déjanos comentarios aquí abajo para ver de qué quieres que hablemos en el siguiente video. Chao.